El pantano de las ánimas La presentación del sensacional caballista Gastón Santos y de su caballo Rayo de Plata secundados por Manola Saavedra y Pedro Daguillón en una película llena de colorido y de constante interés que marca un nuevo camino a seguir en los relatos de aventuras. Con la aparición del cadáver del sepulturero el tipo S puede hacer venir a la Policía Federal. Puede, puede. Si dejamos que la mata se haga grande hay que arrancarla de raíz. Supersticiones que de pronto parecen tomar visos espantosos de realidad se entrelazan con una acción vertiginosa que tiene por motivo saber el secreto de... El pantano de las ánimas. Tienes tres minutos para pisarles de aquí y quince para que temelarles el pueblo. Piénsalo. Escandaloso, ten tu caballo, hombre. ¡Cuidado! El pantano de las ánimas. El pantano de las ánimas. El pantano de las ánimas. Dirigida por Rafael Paledón para Alameda Films.